¿Qué quieres algo nuevo? ¿Qué estás acá? Empieza a llorar, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Qué importa ser? ¿Qué dudar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo? Y me preguntaré ¿Qué ha robado un pozo de mi vida? Es una flor ¿Qué ha robado todo? Y arrígate, mujer Se te hace tarde Y llévate en paraguas por si fuera Ya ves como se calla Hoy te estaré esperando A la tarde Yo estaré ceroso de verte Y arrígate Y me sienta bien Ese vestido gris Sofíete Y que no sospeche que ha llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando Y equiparte Perdóname Ya es ¡Muchas gracias!